En el marco de los 1.100 kilómetros pavimentados en solo dos años, el gobernador Juan Schiaretti visitó tres nuevas obras. La autovía que une la bajada de las altas cumbres con la autopista Córdoba-Carlos Paz. La autovía variante Ruta 5, que conectará el Valle de Calamuchita hasta Villa Ciudad de América. Y la continuidad de la autovía Punilla desde la variante Costa Azul hasta Molinari. Tres nuevas vías de conexión más modernas, ágiles y seguras para el turismo, la producción y la calidad de vida de los cordobeses. El crecimiento no se detiene. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos.